muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y si como que no 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 me he dado cuenta he girado la cámara varias veces para buscar el lugar y no lo vi que estaba detrás de las escaleras menú despiste el que tengo y con eso conseguimos una garra de fuego esta arma le viene con un anillo al dedo para la sarena arena y ya que el resto no lo voy a usar así que le equipamos y ya y listo podría hacerlo por fuera de cámaras pero no sería lo mismo y de paso vamos a ir a vender en algunos objetos antes los corte para como saber a por aquí no es si una garra de hierro o un fanguer y si no está la advertencia de que si le vende si ya no lo puedo ver volver a ver el tarot de plata no lo vendo ni loco pero la armadura completa un momento mejor mejor voy a mirar si podemos equiparle la armadura completa a alguien más aparte del héroe de torneco y si no se la podemos equipar así que vamos a vender la armadura completa y si podemos comprar algunos objetos qué pasó pues bienvenido sea y si no no vendamos el báculo antimagia aunque si le damos no 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 casi la frustro y listo y bueno voy a mirar en caso tal el mandeo el rosa pues no bueno no pasa nada en fin ya he hecho lo que tenía que hacer y vamos a usar teleregreso a los dominios del reyacito y vamos a hablar con él que nos dio la información sobre la armadura zenithia bueno igual nos dice algo y listo bueno en fin y si por lo que escuché voy a ir a kandonga a lo mejor encuentre alguna información teleregreso a kandonga no he tenido la oportunidad de hablar con nadie sean bienvenidos a kandonga la ciudad no se habla de otra cosa que ese peculiar sueño que la gente está teniendo ah pues si bueno creo que no debía haberlo hecho antes pero bueno esta es la escuela de la ciudad ahora estamos en mitad de clase hemos vuelto bueno pues si nos han hablado algunos eventos anteriores bueno que ese caballero fue liberado está más claro que el agua amistades de ragnar no es cierto entonces quizás puedan decirle que pase por el casillo de vez en cuando de acuerdo no pues si vamos a ver vamos a ver a lo mejor encontremos algo como una mini miralla no me arrepiento de haber ido pues si ya no hay prisioneros desde lo del incidente de de el del tipo este no me acuerdo el nombre vamos a los dominios y luego vamos a ir y si vamos a reclamar nuestra recompensa ya 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 no si tenemos 25 exactas vestido mágico y si 5 más y ya vamos a ir a darle el vestido mágico no no sé si a lena bueno a lena leo bueno no sé al que tiene menos a la que tiene menos le haré y al que tiene menos le haré y y listo y alena vamos a ver a quien le dará la técnica de evasión pues a nadie pues será vendida si nos habló de un báculo pero no ni caso y si vamos a ir aquí hay una cueva perfecto más más bien dos cuevas momento no es la cueva de lo de feminicia no esa es la esa es la de la fe bueno porque no mejor me voy a Rosavilla con el teleregreso debe estarme complicando la vida en buscar al un ee vea en vez de darme la vuelta aquí hay una cueva vamos a ver si es esta ah no me dio que eso y que tropiezo con esa misma cueva en fin vamos a dar la vuelta a rodear este continente ah y si como pude olvidarme de algo ah no creo que me equivoqué voy a dar la vuelta si es necesario para ver si podemos acceder a cierta cueva que hay un cierto poqueto y si ya estamos cerca y ya y llegamos vamos a ver que hay en esta cueva y si hay una parte de las escaleras donde bueno primero hay un enemigo que se viene del camino vamos a usar la piedra porosa voy a tomar un desvío voy a tomar un desvío wow tremendo remolino un desvío un desvío un desvío un desvío que seca ese estanque y listo se acuerdan un desvío un lugar en la isla donde ah ahí tenemos las arenas del tiempo y si se acuerdan del lugar donde encontramos esta piedra porosa ahí decían que las que en en algunas islas están en en alguna cueva están las arenas del tiempo y conseguimos pero vamos a seguir avanzando porque más allá de eso podemos encontrar algún tesoro ya sea la espada de senicia o o algo por el estilo y si tenemos víboras de la arena y anfantes sangrientos y vamos a usar el boom aunque bueno vamos a atacar sin más no 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 tal vez estaba pensando en hacer el regreso pero hotel huirá o como se llame pero un momento ahorita que caigo aún quedan pm en otros dos así que voy a hacer un momentito teleguida y luego tele regreso para así recuperar pm a lo mejor corte y ya ya hemos recuperado tanto la salud como hermana y ahora sí vamos a explorar y encontramos una óptica la 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 Vamos a ver que hay en este cofre, wow, muestra mi medalla. Vamos a lo más profundo de esta cueva, a ver si hay tesoros por ahí, y después nos vamos. Y sí, después de esta batalla he aprendido lo que es la manipulación. Y sí, puedo también usar ese conjuro. Y sí, parece que está llena de bifurcaciones. No hay cofre por ahí, así que voy por allá. Vamos por esta dirección. Y sí, encontramos este cofre. Y con dinero. Bueno, ya he buscado el cofre, así que voy a donde está esta entrada. Voy a cortar este camino. Y listo. Ya vamos a ver esta escalera. A ver, al siguiente piso. Y vaya, hay cascadas por ahí, en medio. Y vamos a ver qué contiene este cofre. Y sí, ah, metaliquida. De lujo. Bueno, no es la espada de senicia, pero me sirve. Momento. No mire qué hace la metal. La espada metaliquida. Y con daño superior a la media a los monstruos metálicos. Wow. Mucha utilidad a de ser. Y listo. Vamos a usar el conjuro teleregreso. Digo, dije, olvidé, telereguida. Era, esa era la vaina. Y... Vamos a ir a usar teleregreso en... Ya sé, la sespa de 10. Bueno, pues sí, no importa. Es porque el siguiente destino es una isla. Una vez que lleguemos allá, ah, lo dejaremos por ahí. Y sí, barracuda, tegusaurus y... Terigotus caiga y pez estrangulador. Vaya, cada vez se... Cada vez se... Cada vez se... Se lucen con los nombres a los monstruos. Bueno, por lo menos no tendré que gastar dos... El maná. Y listo. Vamos por ese pasillo. Primero. Y vaya, tremendo barco. Y vamos por... Primero vamos a ir por una mini medalla. que... Con esta BAM. 27. Tres más y ya conseguiremos... Tres mini medallas más y ya... Consiguiremos... Una mini recompensa de parte del... Reyesito. Y sí. Parece que esos cofres... Esos jarrones no los puedo romper de ninguna manera. No. De ninguna manera. Ah, ah, claro. Es fuego. No es un jarrón que romper. Aunque... Aunque pude haber usado el olfarto peculiar de Torneco. En los viejos días, la gente solía volar por los cielos en máquinas extrañas que construían. Pero eso terminó cuando el señor del inframundo terminó con el ingrediente básico. ¿Viste? Este... Supongo que terminó ocultos y sellados como él. Y... A puerto. Como debe ser. Puedes explorar cada rincón antes de ir a dejarlo por ahí. Y... Sí. Con esta BAM. 28. Y menos 28. Este... Estoy seguro de que volaría si pudiese encontrar... Un gas más ligero que el aire. Eso sería fantástico. ¿Viste? En los libros antiguos dicen que... Los hacía funcionar las máquinas voladoras... Era una especie de recipiente duro. Este... Me pregunto si este payaso es realmente capaz de construir una máquina voladora. Vaya. La gente dudando de los demás. De cosas. Está durmiendo. Ah, claro. Vamos a ayudarlo. Si pudemos. No. Parece que no. Un bulbo lunar. Este soy un tipo luchador Trabajo el día entero en Sabel Lo último que quiero oír Al llegar a casa es alguna volumen Sobre la estatua del coloso Que la estatua del coloso salió andando Mi viejo siempre se queja De que está demasiado cansado Para conversar No habla nunca conmigo Es una mala onda Nada Y brazalete de oro Ah, no hay nada especial Y vamos a ir Bueno Mmm, pues sí Parece que aquí no hay ninguna iglesia Así que lo usaremos Vamos a usar tele-regreso Y lo dejaremos por ahí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Que es nuestro amigo Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina